Bueno, ahora tenemos que ver a ver qué es lo que podemos reponer, cómo vamos a limpiar, a fertilizar, ocuparnos bien de la preparación de la tierra, ya sea en el suelo o en las macetas. Ha pasado que sí, que el verano nos trató bastante mal, pero bueno, ahora ha llovido y ya se está encaminando un poquito más la temporada. Ahí están llegando muchos plantines, arbustos con flor, y ya todo el mundo ya tiene otra onda, otras ganas de ir acomodando y darle color, como nos pasó a nosotros, que nosotros también ahora ya estamos incorporando un poquito más de mercadería. ¿En abril se puede plantar o es preferible esperar hasta mayo? O sea, depende cómo está la planta, si está envasada, si está raíz desnuda. Podemos plantar todo el tiempo, durante el año, lo que querramos, que estén las raíces contenidas. Y bueno, y que esté bien fértil, bien preparado el lugar. En invierno da menos trabajo, ¿por qué? Porque derrumban las hojas, por ejemplo, hay árboles que no nos van a dar trabajo. Los vamos a plantar, no tienen hojas, entonces, igualmente le vamos a preparar bien el suelo, pero no tenemos que estarle de atrás con las hormigas, con el riego, porque ya tienen menos follaje. Pero bueno, después tenemos todo lo que sea plantines, que sí, lo podemos plantar durante todo el año, no hay problema. Para aquellos que tienen poquito patio o jardincito en el frente, ¿qué especies suelen llevar que no se descontrolen, digamos? Bueno, tenemos, hay muchas variedades que son enanos o compactos, como se le dice a algunos arbustitos, así. Y a veces, bueno, los van manteniendo a medida que una vez que dejan de florecer, cuando es época de poda, lo vamos manteniendo, pero bueno, laurel enano, azarero enano, hay arbustitos muy lindos que crecen tranqui y que se pueden colocar, o lavandas, el eucophilium. Bueno, el eucophilium ahora está creciendo bastante. Se me hacen lagunas, el liriope, la tulvalgia, que son plantas que no tienen mucha altura, ¿eh? Euriópsic, ya les dije, bueno, gallardía en plantines. Y bueno, y terminar dándole color con los plantines de temporada. Siempre vamos a colocar plantas, arbustos que duren, o sea, que sean de muchas temporadas, ¿eh? Perenne. Y entonces podemos cambiar un poquito, darle color con el plantín de temporada, que no nos va a ser costoso, que no tenemos que poner mucho. Entonces así vamos viendo y nos vamos organizando. Venimos de una sequía importante y algunos patios, su césped está muy arruinado. ¿Qué se puede hacer? ¿Vienen productos, vienen fertilizantes para que crezca de nuevo con más fuerza, para que recupere el color? Sí. Ha pasado también que nos ha invadido también el grillo topo. Cuando vemos esos manchones amarillos, muchas veces creían que era por falta de agua. También se ha secado, uno ve las hojitas secas. Pero bueno, tenemos que ver si es por falta de humedad o que a veces hay algún insecto que nos está comiendo las raíces. Pero bueno, con regarlo bien, si está castigado por la sequía, vamos a regar y vamos a fertilizar. Le podemos poner algún antiestrés, una vez a la semana, diluido en agua, o a veces fertilizante de follaje, o directamente le tiramos unos granitos que son fertilizantes, que tienen mucho nitrógeno, para que vaya nutriéndose y sobre todo el humus de lombriz. El humus de lombriz es muy importante porque nos ayuda a las enfermedades, nos mantiene el suelo húmedo. Y es una tierra, es natural. Todo lo que sea natural siempre es mejor. Y a veces inclusive hasta la tierra de diatomea, porque matamos hormiguitas, matamos bichos, y ella se va incorporando después a la tierra, nos va a neutralizar el pH de la tierra. Por último, Rita, para las plantas de interiores. Muchos tienen la costumbre del platito con agua, ahora no se está recomendando mucho por el tema del dengue. Es bueno regarlos todos los días. ¿Cómo sabemos cuándo la planta necesita agua? Bueno, tenemos, depende del drenaje que tengan, ¿no es cierto? Lo importante es que tenga buen drenaje. Le podemos colocar el platito, le podemos poner un poquito de arena, o directamente llevarlas afuera, que drene bien, y después cuando dejó de drenar, vaciamos el plato. Porque tampoco está bueno, porque se nos ahogan las raíces, se nos van a podrir si dejamos el agua en el plato. ¿Y eso depende de cada planta, es la frecuencia de regado, digamos? Sí, 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 porque hay plantas, la difambaquia le va poquísimo agua, muy poco. Las dracenas, a lo mejor una vez o dos a la semana, pero que drene también bien. Los preparados siempre con esas tierras con perlitas, con humus, que no queden charcados. Bueno, Rita, muchas gracias por tu tiempo. Y aquellos que necesiten saber o un asesoramiento, recordá los horarios y dónde están ubicados. Bueno, estamos ubicados acá sobre al lado de la bicicenda, cerquita del arco, y trabajamos de lunes a viernes, horario de comercio, a la tarde abrimos tres y media hasta las siete, que después también ya lo vamos a correr un poquito antes, porque la gente sale temprano, y acá cuando oscurece se ve poco, por más que pongamos luces, pero es más cómodo con la luz del sol. Y los sábados trabajamos también horario de comercio, y los domingos mediodía.